¿Qué tal amigos de Paquete Enteres con Raquel Infante? Desde la ciudad de New York nos encontramos con Stuart Berroa. Yo no sé si Stuart o Stuart. En español, Stuart. En inglés, Stuart. ¿Cómo era tu cito de la película? Sí, sí, sí. ¡Ah, yo sabía! Señores, Stuart tiene una historia antes de subir a Grandes Ligas. Y ustedes saben que en Paquete Enteres hacemos unas cosas diferentes. Stuart, hablemos desde el principio. Hablemos cómo fue tu niñez en el béisbol. Si fue difícil la firma, qué tanto traía o hiciste. Hablemos un poquito de eso. No, bueno, en verdad, él sabe que en pelota nada es fácil, nada es regalado. Y yo puedo decir que cogí un poquitico más de lucha que cualquier otra persona. Ya sea por la estatura, el peso, o sea, hay ciertas cosas que no me favorecen en el momento. Pero yo creo que la fe, la fe fue algo que me ayudó bastante. También tuve personas que, gracias a Dios, me dieron la oportunidad de trabajar, me dieron la confianza. Y se logró, primeramente, gracias a Dios. Y, segundo, gracias a un sinnúmero de personas que tuvieron fe en mí y me pudieron dar el chance para yo poder trabajar. Y, pues, estamos aquí hoy en día. Tú naciste en Santo Domingo, pero específicamente, ¿en qué barrio? Nací en La Cañita. En La Cañita está cerca de Gualey, Capotillo, Simón Bolívar, el 24 de abril. O sea, ese fue mi entorno ahí. ¿Cómo fue tu niñez? Fue buena, tú sabes, obviamente, bajo recursos. Muchas veces se cogía su luchita, pero conté con un buen papá, con una buena mamá, una buena madre. Conté con una buena madre, una familia bien chévere, buena amistad que todavía la conservo hoy en día desde la niñez. Y, tú sabes, jugué, descalzo, corrí, me voy, sabes, jugando de noche, estopado, jugando pelota de noche con los amigos. Me las disfruté bastante. Una pregunta, ¿alguien jugó béisbol en tu familia o tú eres el primero? Yo fui el único. Sí, en verdad, mi papá es una persona atlética, mi mamá también, pero así fui como concentrado en algún deporte, yo fui el primero. Como tú lo dijiste, algunas vicisitudes por el tamaño, que todo el mundo sabe que en República Dominicana los muchachos de estatura pequeña se les hace un poquito más difícil. Durante el trayecto a la firma, ¿qué tan difícil fue si en algún momento tú dijiste, yo voy a soltar la pelota? Bueno, en verdad, sí, tú sabes, hubo en su momento donde yo no tuve preparado para salir a ser trayado ni nada de eso. Y me tocó chaguear muchísimo, me tocó cargar los screens, me tocó chaguear a las personas que en su momento sí estaban bien. Pero algo que a mí siempre me ayudó fue estar claro de mi situación en el entorno que tuve. Y al final yo sí le saqué mucho provecho a esos momentos malos. Esos momentos malos me ayudaron para prepararme mentalmente para lo que podía pasar en mi carrera como profesional. Así lo aprendí, así lo tuve. Y al final yo siempre buscaba el mínimo break para yo poder mejorar, ya sea la defensa, ya sea mi velocidad, que es algo élite para mí. Y ya sea, sabes, para un sinnúmero de cosas que hoy en día me han favorecido mentalmente y físicamente. Cuando llegaba ese momento de voy a abandonar todo y me voy, ¿quién estuvo ahí y te dijo, no, no, tú tienes que continuar? Esto va a sonar un poco loco, pero yo, yo fui la persona que siempre me motivé, yo fui la persona que siempre me dije que yo sí podía, porque como estaba comentando al principio, hubo muchas personas que sí me dieron el apoyo, pero era un poco difícil de creer. Yo puedo decir que soy un milagro de Dios, hoy en día está en Grandes Ligas, porque las cosas no fueron muy fáciles, ¿sabes? Pero sí, obviamente, tuvo la familia, eso es obvio, tú sabes, pero sí, la persona que yo recuerdo que siempre se dio la palma de la espalda y se decía que yo puedo hacer un poco más de lo que en el momento se veía, era yo mismo. Wow, tú decías, vamos para adelante. Sí, sí, sí. ¿Algo te impulsaba? Porque a veces, quizás la situación económica de la familia, yo tengo que sacar a la familia adelante, ¿o tú no tuviste precariedades? No, sí, claro que sí, obviamente, allá en el barrio no la pasamos muy bien, hubo momentos donde no había, hubo momentos donde había un cartoncito, que uno iba al colmado y la deuda se aportaba en el cartoncito, hubo momentos donde nos tuvimos que ir al play sin desayuno, sin dinero, volver, tú sabes, cogiendo un poquito del desayuno del amiguito, cogiendo un poquito del agua del amiguito y todo eso, pero en realidad fue, yo digo que fue más como la inspiración de yo querer ser alguien, la inspiración de yo querer demostrarle a ciertas personas que en el momento tal vez no confiaban que yo sí podía, y obviamente la inspiración de yo querer ayudar a mi familia hacia algo mejor. Llegó la firma, ¿quién te firmó? ¿Cuánto fue tu bono? ¿Y qué fue lo primero que hiciste con los chelitos? Sí, la firma llegó, obviamente fue gracias a la gente del Nietzsche, o sea, yo estuve con la gente de, cuando estaban niños de Le Pallá, los gigantes de Le Pallá en aquel momento, luego pasó en el Nietzsche, Leo, una persona que me ayudó muchísimo, el Nietzsche, una persona que me ayudó muchísimo, Martínez, son Tanaka, son personas de ahí de entrenadores que estuvieron conmigo en la buena y en la mala, la firma llegó por 10 mil dólares, ese fue el bono que me dieron, gracias, tú sabes, al trabajo que pude hacer, que fue lo suficientemente bueno, diría yo, para alcanzar la firma, pero también fue gracias a la visión que tuvo Sandy, Sandy Rosario, que fue el, es todavía, el director de Scout Internacional de Toronto, me firmó Toronto, todavía estoy con ellos aquí, y fue, yo te digo que Dios le puso algo a él que viera en mí, y fue el primer break, fue la oportunidad que se me dio para yo poder hoy en día estar aquí, grandería, cumpliendo mis sueños. ¿Qué fue lo primero que te compraste con tu bono? Bueno, lo primero que yo hice fue, tú sabes que en Dominicano uno siempre hace un regalito, no fue mucho dinero, pero saqué. Ay, no hay que regalar los chelitos y te miran los chelitos. No, 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 hay que dar algo para las personas que estuvieron ahí, no fue mucho, pero fue un agrado, pero en sí, estuvimos envueltos en un asunto familiar, le di el dinero a mi mamá, me quedé con 300 dólares de eso, para que no me cerraran la cuenta, le di el dinero a mi mamá para que ella pueda resolver una cuenta que se estaba resolviendo en el momento, y así tuve, después tuve mucha ayuda de mi papá, de mi mamá también, no compré nada, en verdad. ¿Tú jugaste Dominican Summer League o fuiste viajante de una vez? No, entonces tuve que jugar verano, un año, después jugué GCL un año, después jugué a Palace and League, esa era la rookie de noche, un año, luego vino el COVID, el 2020 se paró, después entonces fui a la Florida League, en ese entonces era la corta, después fui, ese mismo año me subí en el AA, al final de la liga, después entonces comencé en AA, no fue muy buen año, me bajaron a las fuertes, terminé lesionado, luego entonces comencé AA, AAA, y este año entonces AAA y terminé. Pero adivina, yo quiero saber si en la Dominican Summer League, ¿qué fue lo más loco que pasó en las academias? ¿Qué pasa de todo? ¿Te dan un cocotazo, te tiran pasta de dientes? ¿Qué tú recuerdas que tú hiciste y que te hicieron? Mira, tuvimos buen momento, hay buen grupo de muchachos, personas que todavía hablo con ellos, personas que todavía tengo comunicación con ellos y la pasamos bien, yo creo que eso fue un buen año donde tuve muy buena experiencia con los muchachos. ¿Qué te hicieron? Me acuerdo yo una vez que hicimos, como decimos nosotros un buen dominicano, hicimos un lío de almohada, nos entramos con la almohada y yo fui uno, esto es primicia, fui uno de los que comenzó la pelea de la almohada y cuando nos encontraron, nos pusieron a correr, pero yo no corrí. ¡Ay, qué sorbido! Cuando te dijeron que tú ibas a viajar, ¿tú sabías inglés, no explicabas nada de inglés? ¿Cómo fue esa transición? En verdad no, en verdad yo no, yo sabía decir hello, thank you, esa cosa así, no sabe nada de inglés, pero tuve una persona, se llama Woody, duró 40 y algo de años con la organización, el trainer, es un americano que habla español muy bien, y fue la persona que en el 2018 me ayudó mucho, me ayudó mucho a yo poder hablar inglés. Duré alrededor de como un año, un año y alguito para poder tener una conversación y fue gracias a él porque yo siempre trataba de irme para la casa con una palabra nueva en inglés y pues él era la persona con la que yo hablaba, ya yo duré un rato lesionado de los hamstrings en ese entonces, siempre me tenía que ver con él y él era la persona que me corregía cuando decía algo mal, cuando decía algo bien y nunca tuve miedo, en verdad eso fue la clave para hoy en día yo poder hablar inglés. Pero tú entonces comiste mucho de, el número uno, el número dos, de la comida rápida. Claro que sí, claro, comíamos nosotros mucho en ese entonces, pizza obviamente, pero en McDonald's pedíamos uno que era McChicken, a peso me acuerdo en ese entonces, pero lo que era chévere y lo que todavía me encanta mucho, el chipotle, el chipotle. A todos, a todos. Aprendí a decir rice y chicken primero que todo. ¿Tú eras de los que cocinabas o tú fregabas para no cocinar? Yo aprendí a cocinar también ya estando en Estados Unidos, yo era de los que cocinaba, no me gusta fregar, aprendí y hacía mi arroz con huevo, mi pollo guisado y cosas así. ¿Qué fue lo más difícil de Ligas Menores? Eso es una buena pregunta. Lo más difícil de Ligas Menores yo diría, obviamente el idioma al principio, estar lejos de la familia fue algo al principio bien incómodo, pero tener que lidiar con el día a día cuando tú no eres una persona, vamos a utilizar esta palabra, prospecto, cuando tú eres una persona que está en el foco, tener que lidiar día a día estando lejos de tu familia y con ciertas circunstancias que pasan en Ligas Menores, yo creo que eso es algo de lo más difícil que me tocó pasar. Mira, qué raro que eres el único pelotero en mi historia que no me ha dicho que los roadtrees. Es que los roadtrees, eso es parte de él, pero cuando tú estás alrededor de buenos compañeros, yo creo que se pasa más chévere, uno juega una carta, hace un chiste, relaja al que se durmió y cosas así, uno lo pasa más chévere. Cuando te llamaron para la Grandes Ligas, ¿dónde tú estabas y a quién fue la primera persona que llamaste? Yo tuve, estábamos jugando, incluso estábamos en el juego, jugando con los Yankees, en AAA, estaba en segunda base y me sacaron de juego. Entonces, yo me friqueé, pues, digo, guau, ¿qué pasó? Entonces, este, el mani me jala para el túnel y me, en buen dominicano me echó un boche, que yo no estaba corriendo a la base, duro y esto, y yo me quedé como extraño, pues, luego, entonces, él me dio la noticia de que me llamaron para el equipo grande y fue una emoción bien emocionante, fue algo bien emocionante porque el proceso no fue muy fácil. Claro. Y ver que tus sueños se hacen realidad es algo bien chévere. Las primeras dos personas que llamé fueron mi papá y mi mamá. ¿Lloraste? Sí, claro que sí, claro, porque, como te digo, no fue fácil, pero siempre agradeciendo a las personas que en su momento pusieron sus granitos de arena y en verdad estamos bien agradecidos por todo eso. Pero estás recién subido a Grandes Ligas, tu primer turno. ¿Qué sentiste en un estadio de Grandes Ligas? Ver tu chaqueta en el Clubhouse, al lado de tanta gente de Grandes Ligas que quizás tú admirabas. No, en verdad fue algo, fue algo como, incluso se lo dije yo a los muchachos, les dije, guau, yo jugaba en este estadio, en PlayStation, ahora estoy aquí, eso fue algo bien emocionante. Y no tanto el primer turno, la primera vez que estuve adentro fue en Cleveland, entré al center field, el play lleno de gente, y fue algo, el cosquilleo, como le dicen a uno. Pero fue algo bien emocionante, tú sabes que el primer turno en sí, traté lo más que pude manejarlo, lo más tranquilo posible, porque la preparación que he tenido ha sido buena y la presión no la he sentido mucho en sí, pero esa fue la primera vez que sentí como el coquilleo, cuando tuve que entrar al center field, fue algo bien, bien chévere. ¿Qué es lo más bonito que te ha pasado en el Clubhouse de los Blue Jays de Toronto, luchando en su división con un Vladimir Guerrero Jr., quizás a tu lado, y quién es tu mejor compañero aquí adentro? Bueno, en verdad, lo más emocionante ha sido eso, ver personas que, o sea, lo vi en Grandes Ligas, yo siendo fanático de Grandes Ligas, aunque sea pelotero de Ligas Menores, hoy en día somos compañeros de equipo, viendo cómo ellos nos dan consejos de cómo se mejoran. Una foto para Papá Soto. ¡Ey! Vamos a interrumpirlo, porque aquí está Papá Soto tirándole una foto y una cosa, la mejor foto, la de Papá Soto. Aquí está Dolores también, la dura de los niños Yankees. No, estamos en vivo, eso no importa. ¡Qué chulo! Sí, sí, sí. Espera Papá Soto aquí también tirándole una foto. Yo tuve con Soto en Del Niche, lo vi antes de su firma, y hemos estado ahí, tú sabes, una persona también que uno mira con admiración, por la tremenda persona que es, y por el buen pelotero que es, obviamente, también. ¿Cómo te sientes con la organización? ¿Tú crees que tienes muchas chances de permanecer con ellos? ¿Es tu franquicia matriz también? ¿Qué te han dicho ellos que quieren de ti? Bueno, en verdad me siento muy agradecido, me siento muy bien con Toronto. Perdón, la forma en que me han tratado, que me han llevado, me siento muy cómodo con eso. Estoy aquí cumpliendo con el rol que ellos necesiten, por el momento no tengo muchas expectativas, estoy tratando de ayudar al equipo lo más que se pueda, ya sea dando el ánimo, entrando a correr tarde en el juego, entrando a jugar defensa, ya sea comenzando en el Aisno también. Me siento cómodo con el rol que tengo, obviamente, tengo la herramienta para aportar en lo que sea que se me necesite, pero por el momento me siento cómodo y estamos bien. ¿Qué tipo de jugador tú te consideras? Me siento un jugador, me considero un jugador versátil. Puedo entrar de la banca como te puedo comenzar un juego, siento que tengo el potencial de ser un everyday player, como dicen en inglés, pero sí, tú sabes, soy la persona, yo me considero que puedo brindar energía en el lugar cuando se necesita, puedo ser buen compañero que te puedo llevar una botella de agua, puedo entrar a jugar defensa, yo me considero una persona bien versátil. ¿Vas a jugar en República Dominicana con los leones? Ya yo te vi con el manager. claro, claro que sí, como yo digo, siempre digo, yo soy un pelotero, este es mi trabajo y obviamente, la fanaticada del escogido, estamos disponibles allá, siempre en cuando, estemos saludables para tratar de llevar el campeonato allá a la capital. Verroa, yo sé que la entrevista ha sido un poquito larga, lo que pasa es que te cogí tu tiempo y te hice un cuéntame tu historia, con todos los jugadores prácticamente lo hemos hecho, lo hacemos a veces en vivo, por Zoom, porque me gusta dar a conocer la historia de nuestros jugadores, para que los niños que nos ven, que son muchos de ligas menores, sepan que se toma su lucha, pero que el que persevera triunfa, un mensaje a todas esas niñez. No, así mismo, así mismo es, es difícil, pero no es imposible, yo digo que al final nadie puede, tú no puedes permitir que nadie te quite la confianza en ti, van a haber muchas personas que te van a decir que sí, muchas personas que te van a decir que no, pero al final tú tienes que creer en tú mismo y trabajar duro, esa es la clave, ser disciplinado, trabajar duro y dejar, siempre dejarle todo la mano en Dios. Es algo que yo lo llevo mucho conmigo, eso lo dice la Biblia, que el humillado será exaltado en algún momento y al final eso es algo que a mí me ha llevado donde estoy ahora mismo. Amén. Muchísimas gracias, yo termino mis entrevistas así, ya tú eres uno de mis niños, así que machuque ahí. Estamos a ti, Nosotros continuamos. Nosotros continuamos.